En el día de hoy voy a pasar Minecraft, pero todo lo que dibuja Héctor Dalí Se hace realidad y aparece en mi inventario ¿Me podré pasar Minecraft o lo mal que dibuja el tío? ¡MIS OJOS! ¡MIS OJOS! ¡Vamos a verlo! Pues nada chicos, empezamos con este paso Minecraft en el que Héctor Dalí nos va a ayudar un montón Y yo creo que vamos a empezar pues matando unas patas ovejitas Aquí agarrando un poquito de... de... de materiales para... ¿Esto qué? ¡Eso qué es! ¡Eh! ¡Es una pedazo de aldea! ¡Vámonos a subir! ¡Vámonos a subir! Vale, Héctor Dalí, por favor, ¿me puedes dibujar escaleras, por favor? ¡O bloques! ¡No, no! ¡Bloques de piedra! ¡Bloques de piedra! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bloques de piedra! ¡Bloques de piedra! Pero ponme por 64 ¡Por 64! ¡Corre! ¡Dibuja! ¡Vale, perfecto! ¡A ver, a ver! ¿Me lo has dado? Sí, ¿no? ¿Me lo has dado? A ver el inventario ¡Eh! ¡Eh! ¡Tengo 64 de roca! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, por arriba! ¡Oh, por arriba! ¡Oh, por arriba! ¡Eres una máquina, tío! ¡Eres una máquina! ¡Me encanta! 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 Con esto nos vamos a pasar Minecraft súper, súper rápido ¡Madre mía! ¡El Dalí! ¡El Dalí! ¡Eh! ¡Pues has hecho! ¡Eh! ¡Has dibujado la roca! ¡Genial, eh! ¡Me acabas de sorprender a mí mismo! Bueno, hay una cama, mira, me llevo la cama La cama para mí Para poder hacer un Spampoint Recorrí la aldea entera Y no encontré nada más Que unas botas de cuero Y un poquito de comida ¡Madre mía! Pues, oye, he encontrado bastantes cosas al final, eh Unas botitas, bastante comida Aquí tengo patatas, aquí tengo pan Voy a comer, voy a comer, que tengo mucha hambre Tengo un hambre que da calambre, un golem Tengo un hambre que da calambre Mira, ahí hay un lago de lava Héctor Dalí, ¿me podrías dibujar unos filetitos cocinados, por favor? Que tengo muchísima hambre, por favor A ver, unos filetitos ¡Madre mía, madre mía! ¡Oh! 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 ¡64, por favor! ¡64! ¡Por! ¡64! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! Vale, a ver, va, a ver ¡Están aquí! ¡Están aquí! Vale, tenemos comida, tenemos comida De momento hemos empezado pidiendo poquitas cosas, eh Y vamos a buscar un pico para meternos en la cueva, eh Que necesitamos... ¡Mira, aquí hay hierro! ¡Aquí hay hierro! Venga, pues un pico de... de... de piedra, por ejemplo Un pico de piedra A ver... ¿Cómo dibujar el pico de piedra? ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso, el pico! ¡Pero píntalo negro, píntalo negro, que si no, no vale! Vale, a ver, a ver ¡Aquí está el pico! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Y me fui a dormir porque tenía mucho sueño Y al día siguiente desperté y me fui a buscar más cosas a la mina Nah, en verdad no me fui a buscar nada Me puse a dibujar como un tonto Héctor Dalí, dibujame muchísimo iron ¡Lingotes de iron! Y mientras yo voy a buscar otra cosa A ver, por aquí, por aquí abajo Por abajo hay que buscar una mina interesante A ver, yo creo que ese agujero Ese agujero puede ser una mina interesante Ya está el dibujo ¿Este dibujito? ¡Perfecto! A ver, a ver, a ver ¡Aquí estamos! ¡Eh! ¡Ahora me ha dado dos! Me ha dado dos, vale, vale, perfecto, perfecto ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué haces aquí? ¡Qué haces aquí! ¡Corre! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Una espada, por favor! ¡Una espada! ¡Dibújame una espada, por favor! ¡Dibújame una espada, Héctor! ¡Ah! ¡Vale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Una espada! ¡Corre! ¡Una espada! ¡Ya! ¡Ya está el dibujo! ¡Vale! ¡Ya está el dibujo entonces! ¡A ver! ¡Oh! ¡Tengo una espada! ¡Una espada de hierro! ¡Eres una máquina! ¡Eres una máquina! ¡Vale! ¿Dónde estás ahora, arquero, eh? ¿Dónde estás ahora? ¡Está muerto! ¡Ja! ¡Vale! El arquero no ha durado tanto tiempo como para que me dibujara ¡Dibujar muy lento, Héctor! ¡Vale, vale, vale! Agarramos aquí un poquito de madera Hacemos una mesa de crafteo Y empezamos ya a hacernos toda la armadura de hierro Hacemos toda la armadura, vamos Tengo hierro para aburrirme, Héctor En verdad no me hace falta nada más Hago también un pico por aquí de iron Un piquito de iron por aquí A ver, ahí estamos ¡Dime! ¿Te dibujo un cubito de agua? ¿Un cubito de agua? ¡Hombre, claro! ¡Dibujame un cubito de agua! ¡Un cubito de agua! ¡Un cubito de agua! A ver ¿Me suma con agua ahí? Sí Vale, a ver ¡Uy! El cubito de agua para hacer mi water drop ¡Ven aquí! ¡Sí, señor! Vale, ¿esto qué es? Esto es cobre, ¿no? Cobre Vale Vamos por aquí Pues nada Escúchame, yo creo que se van a tener que dibujar los diamantes ¿Eh? Porque no hay No hay diamantitos No hay diamantitos No hay diamantitos Ahí, un poquito más de carbón ¡Eh! ¿Es un diamante? ¡Es un diamante! ¡Uno solo! ¡Qué asco! ¡Eh! ¡Dos! Vale, vale, vale Dos, 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 dos Perfecto, perfecto, perfecto Vale Después de buscar durante 750 horas Ryu se dio cuenta que donde había estado al principio Había unos cuantos diamantes Pero ¿Es aquí donde estaba al principio y hay mi diamante? ¡No me he dado cuenta antes! ¿Cómo no me he dado cuenta antes? Vale, muérete Muérete Vale, hay Uno Ah, vale Mínimo hay tres Hay tres más Hay tres más ¡Qué felicidad! Vale, pues vámonos de la mina Vámonos de la mina A tomar por saco Tenemos que buscar la obsidiana para hacer el portal al nether Vale, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es buscar un poquito de lava o algo Y hacer el portal al nether Y coger las varitas de blaze para poder hacer ojos Y con los ojos reventamos ahí a los endermans Y ya está Y nos vamos al end y ganamos al dragón Y mira que fácil ha sido esto A ver Un momento Un momento A ver Así se hace así Así A ver A ver Por favor Rius, hazlo bien Pues nada Nos toca hacer el Nos toca hacer un piquito de De diamante Y para la casa Ahí Ponemos así Ahí estamos Y ya tenemos aquí nuestro piquito de diamante para empezar a coger obsidiana Vamos allá Ahí Aquí Piqui, piqui Perfecto No, nos falta una pedernal ¿Te lo hago yo? Ay sí Hazme un pedernal Gracias No, no Hazme un mechero directamente Leches A ver cómo me dibujas un mecherito Un mecherito A ver Un mecherito ¿Eso qué es? Una C Y el pedernal Madre mía Madre mía Yo creo que no me van a dar nada Yo creo que no me van a dar nada Madre mía Yo creo que no me van a dar Eh Sí Madre mía Es que Es que Esta librita es mágica Me la voy a llevar a mi casa Ahí tenemos ya el portal al Nether Vámonos Vámonos Una Dos Y cuatro Nether Ya estoy aquí Vale Lo que tenemos que hacer ahora es buscar un castillo ¿Vale? Hay que buscar un castillo Y una vez encontramos el castillo Matar a los blazers Así que vamos a buscar el castillito Eh Aquí Aquí Sí Encontró 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 Vale Héctor Por favor ¿Me puedes dibujar un escudo? Por favor Sí, un escudo Vamos, vamos, vamos Dibúcame, dibúcame, dibúcame algo A ver Un escudo Pero dibújalo bien, eh Que se entienda Vale Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están los de los blazers Venga, venga, venga Ahí está Eh, qué bueno, qué bueno eso A ver, a ver, a ver Si lo tengo Eh, sí Gracias, gracias, gracias por este escudito Vamos allá Vamos allá Lo que no me he hecho ha sido Es el pico de O sea, la espada de De diamante Y aquí no sale nada ¿Por qué no salen? Eh, eh Me lo he atacado Me lo he atacado Vale Hay blazers Hay blazers Hay blazers Vale, ahí estamos Ahí estamos Eh, ahí estamos No me deis, no me deis, no me deis Me han mandado igualmente Manda igualmente Vale Ah, ah, ah No me pegues No me pegues Bueno, sí, pégame ahora Pégame ahora Pégame Ahí estamos Me veo algo abajo Y ahí Que me van a matar No me ha dado nada, ¿no? O sea, que aquí hay otro Podéis venir, por favor Podéis venir, por favor Blazers, venid aquí Venid a por mí Se atrevéis ¡Pum! Venga, vamos, vamos, vamos Ya está, ya está Ya tenemos las bolitas Tenemos las bolitas Muy bien, Héctor Por favor Necesito que me dibujes Ojos de End Por favor Ojos de Enderman Por favor Venga, venga Rapidito A ver cómo me lo dibujas Venga, ponme 64 bolitas De End Por favor Así Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡64! ¡Y! Vale, perfecto A ver cómo son Son 16 No se pueden 64, tonto ¿Para qué van a 64? Vale Entonces ahora lo que tengo que hacer es Esto aquí Olvito por aquí Ojito por aquí Y tenemos 12 ojos Vale, vale Tenemos 12 ojos Pues vamos a buscar La Stronghold Vale, por aquí Ahí Y otro más Otro ojo ¿Se ha ido para abajo ya? Sí Se ha ido para abajo Vale, pues Para abajo Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer un para abajo directamente Un para abajo directamente Un para abajo Un para abajo Venga, venga, venga Oye, ¿me podéis ir dibujando por favor madera? Por favor Que no tengo maderita ¿Puedes dibujarme madera por favor? Muchas gracias Pues bajando Vamos, bajando ¿Cuánto quieres de madera? De madera, pues no sé 64 también Da igual No hace falta mucho Pero aunque sea Para hacer bloques Muchas gracias Pero 64, 64, por favor Vale, perfecto A ver, me lo has hecho ya Ahí está, 64 Muchas gracias, muchas gracias Madre mía Héctor, Héctor Eres el mejor, ¿eh? Eres el mejor construyendo Eres el mejor dibujando Sí, aquí Ahí estamos La Stronghold Te hemos pillado Vale Tiramos por aquí Seguimos A ver Tiramos por esta puertecita Uy, a ver ¿Es aquí? Sí, sí Ostras Ostras Que firmas Que firmas Que firmas Que pesados son Que pesados son los lepismas Que pesados son los lepismas Que te mueras Que te mueras, pesado Que difícil es darle Que difícil es darle Ah Me muero Vale Muy bien Ojitos Os coloco Y terminamos El portal Sí, señor Vamos a por el dragón A por él Por favor Héctor Dalí ¿Me puedes dibujar un arco Con 64 flechas? No tenemos nada No tenemos ni flechas No tenemos nada Madre mía Madre mía Vale A ver, a ver Esto lo voy a tirar Esto lo voy a tirar No, el diamante no El diamante no El diamante no El diamante no Vale, mientras tú dibujar eso Yo voy haciendo una mesa de crafteo aquí Y me voy a hacer el La espada de diamante Que no tengo espada de diamante Aquí hacemos unos palitos Hacemos aquí esto Tiramos Y la espadita de diamante Perfecto Ya la tenemos La tenemos Esto por aquí Esto lo tiramos 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 Ahí lo tiramos Lo tiramos Ya está Vale, perfecto A ver Sí, lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pues venga Vamos al lío Vamos al lío Dragón Vamos a por ti Riusplay se tiró Una hora reventando Estas cosas malditas De encima de las torres Hasta que pudo empezar A pegarle al dragón Vale, vale Voy a hacer un salto Del underpearl épico Y... Perfecto Uh, he llegado de lujo He llegado de lujo He llegado de lujo Sí... Pum Ahí estamos Hola, dragóncín Te vas a ir a la caca Oh, dragón Cagao No baja el tío No baja Sabéis que está asustado Está asustado Está asustado Está asustado Y yo que fallo Ay, le he dado una Le he dado una Le he dado una Le he dado una Y ya está Y una y poco más Vamos, dragón Te voy a dar con Imagina que lo mato con la flecha Te lo mato con la flecha ¿Tú qué quieres? Pesado ahora Dale, muérete Y... Un golpe más No, no, no ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Pesado Está bajando Está bajando Está bajando Mueras tú No me... Imagina que me mato el enderman Me mato un enderman Vale, está bajando Está bajando dragón Está bajando dragón Vamos, dragón Vamos, dragón Muérete Muérete, dragón Sí ¡Sí! ¡Vamos! Me he pasado minecraft Pero dibujando cosas ¡Qué súper guapo! Justos ¿Y el huevo? ¿El huevo? ¿Lo puedo picar? ¿Lo puedo picar? Lo pico ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Te me mata! ¡Te me mata! ¡Te me mata! ¡No!